Momento de ir al centro del país, en Huancayo, el hospital Daniel Alcides Carrión solicitará la necropsia de un bebé recién nacido a fin de determinar si su muerte se debió o no a una negligencia médica en la sala de maternidad de dicho nosocomio, la cual además está a punto de colapsar. Cada vez que surge una denuncia de presuntas negligencias médicas, más de un galeno se halla en el ojo de la tormenta. El dedo acusador apuntaba al hospital Carrión y específicamente a la sala de maternidad donde falleció un neonato, aparentemente por la dejadez o negligencia de los médicos. Aunque parezca increíble, esta vendría a ser la radiografía de este congestionado servicio a donde diariamente ingresan un promedio de 40 pacientes, de las cuales más de 10 con partos riesgosos. Está próximo a cumplir casi un siglo de haber sido edificado y el tiempo le está pasando una costosa factura a este recinto, donde las negligencias y las deficientes atenciones son el pan de cada día. Sin embargo, sacando valor, los que se hallan al frente de los servicios que brindan dan la cara para afirmar que de no preocuparse por una adecuada implementación, todo podría ser adverso en el futuro. Este es el panorama caótico que se registra en uno de los servicios de mayor demanda, el mismo que se halla a punto de colapsar. Del mismo modo, este servicio no renueva sus camas desde hace varias décadas. Apenas tienen una plaza, resultando más que incómodo para muchas madres que desean amamantar a los recién nacidos, pero tienen que ingeniárselas. Sobre el incidente de un parto con la lamentable consecuencia de la muerte del recién nacido, desde este servicio se da una versión que guarda mucha distancia con una mala praxis médica. Los latidos del medito estuvieron normales, como consta en la historia clínica, se ha estado haciendo seguimiento, se le ha hecho monitoreo incluso de los latidos y han estado aparentemente normales. El hospital ha solicitado la práctica de la necropsia, el mismo que determinaría si se produjo el descuido o no de quienes atendieron en el trabajo de parto.